Y entre historia e historia, un bocado, un mordisco de realidad. Se busca la mejor fabada del mundo. ¿Dónde? En Amandi Villaviciosa, María del Cueto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nervios, nerviosos. 17 de marzo de 2015, grabado a fuego, porque hoy se elige la mejor fabada del mundo. Eso es muy grande, eso es muy grande. No, 20 ya fabadas que llevan probadas. Las 8 personas que forman parte del jurado que están aquí, llevan comiendo fabes desde las 5 y media de la tarde. Y digo yo, si se podrá tener todavía gusto, pues lo tienen. Lo tienen porque hoy se delibera aquí algo muy importante. Y lo vamos a saber nosotros en exclusiva y en primicia. ¿De dónde será la mejor fabada del mundo? Pues en unos minutos se lo contamos aquí en Conexión Asturias. 25 han conseguido llegar a la final, 22 son asturianos y 3 madrileños. Están, cuando te digo yo que hay nervios nerviosos, es que se palpan el ambiente. Estamos con el jurado, pero en los alrededores están esas personas, esos cocineros que con tanto esmero participan en el concurso. Entonces está todo el mundo muy expectante y muy pendiente. Aquí en la mesa, pues Cazuelina, con cada una de esas fabadas que han participado, se entra a la cocina a calentar la fabada, se tarda como 15 minutos en calentar y de ahí pues sale un camarero y lleva la fabada a estos ilustres señores de la gastronomía y ellos prueban, prueban y deliberan, porque estaba yo mirando cómo era el sistema y digo yo, esto que comeran la fabada y quedarán así como con la sensación para ellos, para no decir nada o compararán. Bueno, pues yo los veo que hablan mucho, hablan mucho, deben decir, ¿qué te parece? ¿A ti qué tal? ¿A ti qué cual? Si ellos lo ponen en común. Bueno, si echamos un vistazo, muchos de ellos ya los vamos a reconocer de un simple vistazo. Yo diría que la mayoría de ellos, todos relacionados con el mundo de la gastronomía, lógicamente, muchos muy mediáticos, porque ya estuvieron muchas veces en el programa y con esa misión, que claro, a mí me parece, mira, mira, pillamos ahora justo ese momento cuando la fabada número, creo que es la 21, ¿es la 21? Sí, es la 21, llega en este preciso instante y vamos a ver en directo cómo procede el jurado. Mira, huelen. Olfato, vista, olfato. ¿El olfato es lo primero? Sí. ¿Es lo primero que se hace? Primero en la fase visual, si tiene la composición de la fabada está bien presentada en el plato, después en la fase olfativa y después en la gustativa. ¿Usted es de Málaga? No, de Granada. Ah, de Granada, perdón, de Granada. Cuénteme lo que hace usted... Estamos cerca, pero... Pero casi. Sí. Cuénteme lo que hace usted con el ganador de la mejor fabada del mundo. Bueno, le invito a que venga a Granada al restaurante y hacemos una jornada de dos días y, bueno, promocionar un poquito la fabada y, de alguna manera, hacemos, no como una jornada, sino hay un menú mixto que es granadino y asturiano. ¡Qué bueno! Y como él es humilde, lo voy a decir yo, este hombre mete en su restaurante esos dos días 500 personas. ¡Hala! 500 personas así a lo tonto. Sí, sí. Cierto, ¿no? Cierto, cierto. Con el producto de calidad, que eso también cuenta mucho, claro. Por supuesto, la mejor fabada del mundo siempre, por lo menos hasta la fecha, ha sido de superior calidad. Y además el público se queda muy contento y alguien se queda sin poder asistir a la comida porque no hay plaza. Claro, ahí está, que no todo el mundo puede probarla. Efectivamente, podríamos hacer un día más, pero yo creo que es suficiente. No, no, para que darle más emoción, María. Efectivamente. Bueno, les dejo, a ver si van a enfriar y voy a interrumpir yo. Dime, María. ¿Y en qué época del año comen fabada en Granada? Lo digo por seguir sorprendiéndonos, porque esto de que el jurado pruebe 25 fabadas un día cualquiera a las 5 de la tarde, uf, es como fuera de contexto todo. ¿Y en Granada cuándo comen fabada, hija? Es que tú imagínate, oiga, perdone, la última ya, con el calor de Granada, ¿esto cómo se lleva con la fabada? No, hombre, en el mes de noviembre en Granada hace mucho frío. Ah, o sea, sería ahora seguido, ¿no? El que gane ya va para allá directamente. Claro, porque en noviembre ya ha nevado, tenemos Sierra Nevada para los esquiadores y hace un tiempo ideal para la fabada. Aclarado final, gracias. Muy bien. Tú fíjate, María, que claro, ellos no saben qué fabada corresponde a qué restaurante, ¿no? Claro, claro. Ellos llegan, todas las fabadas están numeradas y esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia. Mira, en este momento, pues, al camarero, la fabada número 21. Hay que decir que además van con retraso, porque pensaban que a esta hora ya estarían justo terminando, pero claro, digo yo que a lo mejor al principio se hará de forma ligera, pero luego, ¿y lo que tú dices? Probando fabadas desde las cinco y media. Madre mía. Voy con mi amigo Luis Alberto. Muy buenas. Qué desayuno, Luis Alberto. Pero queda paladar. Sí, hombre, sí. Sí. Eso no se agota nunca. Y esto es como Eurovisión, que es mejor salir el primero que el último, ¿cómo es? Hombre, a veces puede influir, pero en este caso no. ¿No? No. O sea, guardamos bien el recuerdo del primero al llegar al final, yo creo que no, en absoluta. Además, con estos colegas de jurado que tengo da gusto, hombre. Pero, ¿y os copiáis un poco? A ver qué te pareció a ti, o cada uno tiene ahí el criterio muy bien delimitado. Hombre, cada uno tiene su criterio, pero sí es que inevitable el comentar un poco. Realmente, a veces, lo que tú no encuentras, lo encuentra tu compañero de jurado y le dice, ah, pues mira, yo no lo he encontrado, pues tiene razón. Sí, un poco de comentario sí que debe existir siempre. Claro. Voy con David. David, ¿y puede pasar que diga yo, o digas tú, por ejemplo, madre, a mí esta me encanta, y el de al lado diga, ay, a mí no me gusta nada. Bueno, de hecho pasa, ¿no? Sí. Hay gente que le gusta, pues con determinado color, o gente que le gusta con más porcentaje de grasa, con más fuerza, más clásica. Luego, claro, ahora mismo es que hemos hecho un estudio, ¿no?, este año, y claro, hay muchas diferencias entre fava verde y fava seca, eso es un eterno debate bastante en boga ahora mismo, y también entre que tenga cuatro o cinco horas de reposo nada más, o que tenga uno o dos días como antes se pensaba, ¿no? Ahora mismo estamos viendo que con cuatro o cinco horas es suficiente y más de un día empieza la oxidación. Y antes pensábamos al revés, yo creo, ¿no? La gente decía, no, dentro de dos días está mejor. Bueno, ahí vamos, conforme conocemos cosas vamos cambiando. ¿Hoy vais a cenar? Yo no, no he comido y no voy a cenar. ¿Alguno de los presentes va a cenar hoy? Sí, sí, sí. ¿Usted va a cenar? Sí, es que he quedado con unos amigos. Madre mía, pero esto no puede ser, ¿cómo va a cenar? Es que tengo un día libre y tengo que aprovechar comida y cena, mañana ya no puedo comer ni cenar. Madre de Dios, madre de Dios, esto es increíble. Esto es increíble. El doctor ni se acuesta mañana ya, porque como, sí, llevamos de las cinco y media y después tiene una cena de menú degustación. Madre mía. 25 fabadas, 16 platos de menú degustación, yo no creo que llegues a dormir a Santander. Están bien delgaos, estoy pensando, para todo lo que tienen que probar, bien delgaos. Bueno, otra fabada que llega, número 22, siguiente conexión, quedan tres, claro que puede pasar una cosa, María, también estoy pensando, porque hay 22 que son asturianos y tres madrileños, con lo cual puede salir la mejor fabada del mundo madrileña. Podría ser, ahí están, en la final. Puede pasar. Ahí están, en la final. Bueno, ya, hecha. La fabada es asturiana. Hombre, bueno, es claro, hecha por un madrileño. Por un madrileño, cuidado. Yo no sé, yo perdonen, pero yo prefiero que salga hecha por un asturiano, lo siento. No puedes influir en el curado, María del Beto. Lo siento que estoy en conexión a Asturias, lo siento, total ya está casi todo. ¡Uy! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Que casi, casi tiro yo la fabada. Que está todo el pescado vendido, casi, casi, poco queda. Bueno, yo creo que en la siguiente conexión creo que vamos a poder ya tener el ganador. Porque si nos dais un poco de tiempo mientras acaban, fíjate, quedó ahí la 21, están con la 22. O sea que deben quedar, bueno, pues eso, 23, 24, 25. O sea que en la siguiente conexión vamos a estar ya en el salón. Fíjate la cantidad de gente que ya hay por ahí, que están esperando para pasar al otro lado y para saber ya el ganador. Claro, imagínate, María, la repercusión de tener en tu restaurante ese título, ¿eh? La mejor fabada del mundo. Y con ese jurado, algunos de ellos famosos en todo el mundo para hacer fabadas espectaculares. En fin, volvemos en unos minutos a Mandy, en Villaviciosa. Estamos siguiendo en directo el fallo del concurso de la mejor fabada del mundo. El jurado está reunido durante toda la tarde en Amandy, Villaviciosa, aprobando las 25 fabadas finalistas. Y si ha estado desde el principio con nosotros en Conexión Asturias dirá, y ya se sabe, y ya se sabe, María del Cueto. Cuéntanos, ¿ya tenemos ganador o ganadora? María Blanco, estamos asistiendo a un momento secreto, porque están contando los puntos. Solo faltan unos minutos para saber cuál es la mejor fabada del mundo. Ellos dos están ahí, suma que te suma, suma que te suma. Como verás, ya están aquí las 25 fabadas probadas. Están aquí ya expuestas. Son todas con compango tradicional, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, María, pero fíjate qué diferentes, ¿eh? Sí. Qué diferentes, porque mira, por ejemplo, esta, el color que tiene, y nada que ver con esta, que está al lado. Hay quien está metiendo el deduco y cogiendo fabas sueltas, que lo estoy viendo yo. Yambión. Tú fíjate, tú fíjate. Seguro que es un yambión y no una yambiona. ¿Qué es? Hay quien está haciendo eso. Mira, vamos a venir ahora por aquí y te voy a enseñar la cantidad de gente que hay ahora mismo. Concentrado. Esperando para entrar en ese salón donde se va a... No, a deliberar, no. Donde se va a dar ese premio, ¿no? Donde se va a otorgar ese premio. Todas estas personas, algunos son participantes y otras gente, bueno, pues que viene al evento, ¿no? Al evento en sí. Y luego también los restaurantes de la zona, pues se tienen sus cazuelitas de fabas y también lo reparten entre las personas que están aquí. Bueno, eso en relación a fabada, que vamos a saberlo... Villaviciosa María del Cueto, dinos que el jurado ya tiene el acta cerrada y vamos a conocer al nombre del ganador de ese concurso de mejor fabada del mundo. Mira, María, estoy atacada, estoy atacada porque estoy viendo que acaba Conexión y no lo podemos contar y me da algo. Están dando diplomas a todos los finalistas, finalistas y están recogiendo pues ese diploma. Pero, por Dios, que queremos saberlo. Entonces me voy a acercar y voy a entrar aquí a interrumpir. Venga, a por él. Interrumpir porque si no nos vamos a quedar sin saberlo. Voy a preguntarle a David. Se nos acaba Conexión Asturias. Tenemos que decir el ganador. Tenemos que decir el ganador si es posible. Bueno, pues tenemos que decir el ganador. Venga, que nos lo pide Conexión Asturias. Vamos a decir rápidamente cuánto tenemos. Un minuto. ¿Cuánto tenemos, María Blanco? Un minuto. Tercer clasificado, La Sauceda de Bueyes. ¡Bien! ¡Eso es el tercero! ¿Quién es? Tercero, La Sauceda de Bueyes. Repite el nombre, por favor. El restaurante La Sauceda de Bueyes. La Sauceda de Bueyes. Enhorabuena. Bueno, vamos a decir el quinto y el cuarto. Tercer clasificado. Vale, quinto es La Pongueta. Quinto La Pongueta. Cuarto sería La Nueva Yandesa. La Nueva Yandesa, cuarto. El segundo clasificado. El gaucho fierro. ¡Ole! Muy bien. El ganador de la mejor pavada del mundo. ¡Ay, ay, ay! Sidrería Los Pomares de Gijón. ¡Ole! ¿Dónde está? Ahí al fondo, ahí al fondo. Los Pomares de Gijón. ¡Ole! ¿Dónde está el ganador? Sidrería Los Pomares de Gijón. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. A ocho fierro. A ver, a ver, a ver, a ver. El segundo clasificados en esta quinta edición del concurso de la mejor pavada del mundo. ¡Qué espectacular! Voy a por ella. Ella, ¿no? Ven acá, ven acá, ven acá. Vengo por aquí. ¡Ay! Lo vas a tener competido hoy. Ven acá con nosotros, que estamos en directo. Coger a la ganadora. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Nerviosa. Pero, ¿cómo es la sensación? Hombre, pues ganar aquí en mi casa, que estoy en mi casa, y ganar esto por mi padre, y por todos los campesinos, y los que quieren Asturias, y los que siembran faves, y los que hacen embutido, y por cierto, y por todos los compañeros que había unes faves, cojonudes. Ganaron les mías, pero podía haber ganado cualquiera. ¡Qué fantástica! ¡No os olvidéis, eh! ¡Enhorabuena! ¡El premio ya fue a todos! ¡Oye, falta mi hermano! ¡Ah, por el hermano! El mérito ya he compartido. Yo quiero dedicar este premio en especial hoy a mi hermana Pili, porque lo trabajó bastante. ¡Este premio ya de mi padre y de Asturias! ¡Pucha Asturias! ¡Bien! ¡Ay, que voy a llorar! ¡Qué emoción, María! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, sí, señor! Aquí se quedan, bueno, fíjate, todos los medios entrevistándoles, momento importante, interesante, que lo hemos vivido y lo hemos contado en Conexión Asturias. ¡Hasta mañana, María! Bueno, bueno, la mejor fava del mundo, sidrería en Gijón, de entre 25 finalistas, entre los que había incluso tres fogones, tres restaurantes madrileños. Ahí han estado las cámaras de Conexión Asturias para contárselo en directo un día más. Agotamos nuestro tiempo por hoy, hasta el último segundo.